Inexplicables sucesos que experimentaron en su propia casa son esos eventos paranormales que han dejado un trama profundo en la vida de los testigos, del cual les ha llevado a cuestionar la realidad tal como la conocemos. Misteriosas presencias captadas a extraños sonidos son algunos de los videos que veremos hoy. En este nuevo top presentaremos 5 momentos de terror que han sido captados dentro de casa. Número 5. Un hombre que asegura en su hogar ocurren fenómenos paranormales logró captar el momento de estos sucesos que se producían a gran escala en el salón, con los desperfectos de luz y una silla de juguete para niños que se estaban moviendo sola, además que otros objetos caían al suelo. En la grabación el hombre ya cansado de todo esto dice a lo que demonio sea que se largue de su casa. Veamos el video. Compró OHLNTR視еты de estas tierras. GIACIACIAS이와飲 impacting el mundo de dentro. Pero Obviously this ghost is a little List or demon, or something... because I like to small rock and food chairs. AND then ¡ muchas ruido, get the fuck out of my house! AND AGUES DE LA naszego бизнес que se armren el mundo, en la surroundings de todo si le商тов Francescó para DominosECHHí, He le ha恁 que el personal de la casa que no está central WINrite ya. alta Formulamiş板es de está Satanás. O tiempo definitivamente, mientras se han mudando a car Sabbathmente de calidad. Número 4, la siguiente grabación ocurrió a madrugada, un hombre se encontraba durmiendo, cuando repentinamente es despertado por un extraño ruido que se escucha en el closet de su habitación, rápidamente agarra su teléfono y comienza a video grabar, en las imágenes se puede ver que la puerta del closet está abierta y una sombra que vemos ocultarse, el testigo aterrado se acerca lentamente y no vemos nada. Número 3, un hombre que vive solo en su casa asegura que ésta se encuentra embrujada, la siguiente grabación que veremos se puede ver que se escucha un extraño ruido al otro lado de la puerta, éste dice estar asustado y lentamente se va acercando al pasillo del hogar, cuando una silla se mueve sola, el hombre regresa a su habitación aterrado sin poder creer lo que está sucediendo, se arma de valor y regresa a donde ocurrió el suceso, pero el fenómeno persiste, veamos el video. Vean mi gente, yo realmente no creía mucho en estas cosas, yo vivo totalmente solo, escucharon la puerta, escucharon, yo vivo solo, aquí no hay nadie, se los juro, yo vivo totalmente solo, no puede ser, no puede ser, estoy cagado, estoy cagado, estoy cagado, estoy cagado, no puede ser, 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 estoy cagado, estoy cagado, no puede ser, los dios, que mierdas, no seas tan mamón, no, 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 no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no, 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 no puede ser, no puede ser, no puede ser, uy Dios, 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 no, 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 vean, les juro, les juro que acabo de escuchar, no sé si vieron la maldita silla moviéndose, no puede, no puede maldita ser posible, vean, yo estoy solo, yo no vivo, no hay hilos, no, no puede, no puede ser, 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 no hay nadie, no hay nadie, no hay ni mierda, no hay nadie, no hay ni una mierda, no hay nadie, mierda, 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 que onda te hago, mierda, 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 no puede ser, no puede Número 2 Ahora nos vamos a Francia En su hogar un hombre dice ser asustado por algo sobrenatural Este se encontraba descansando en su habitación del segundo piso Cuando se empieza a escuchar sonidos extraños Se dirige al primer piso Todo está oscuro y es ahí que ocurre algo aterrador Con un golpe que se escucha en una caja Donde había una muñeca y juguetes para niños Pero esto no sería lo único que pudo captar Veamos las imágenes ¡P***! ¡P***! ¡P***, ¿c'es igual a esta mierda? ¡P***! ¡No me hagas pensamiento! Esto es escucha desde la gran parte de la música C'est un peu plus effrayant C'est toujours dans cette putain de pièce là Si tu es là, fais du bruit Vous allez voir, voilà Putain, c'est quoi ça qui approche de moi là Toujours Mais c'est... Vous êtes combien même dans cette pièce ? Voilà Il y a quelqu'un ? Faites du bruit Faites du bruit si vous pouvez Ok, bon d'accord Chassez du bruit, c'est à l'heure Comment vous appelez-vous ? Allez, dis votre nom Allez, là, je vous écoute Putain, c'est quoi ça ? Mais putain, c'est quoi ça ? Mais là Putain, t'es con d'aller là ? Putain, puis il y a un truc qui me suit Là, j'ai des frissons, j'arrive même pas à zoomer Regardez, j'arrive même pas C'est quoi ce délire là ? Lâche-moi, s'il te plaît là Putain, mais lâche-moi, s'il te plaît C'est quoi ce délire ? Allez là Putain C'est trop chelou là Allez, lâche ! Au nom du père Eh ben voilà Et je fais les films de proie, bizarrement Ma caméra se rendue bien C'est incroyable ça Mais putain, c'est pas possible ça C'est quoi ce délire ? Mais non C'est quoi ce délire quand même là C'est quoi ce délire ? Mais c'est quoi ce délire ? Putain de merde Oh là là Putain Ça fait ça Tout, tout, tout le temps Toute la nuit A chaque fois C'est insupportable Je vous jure que c'est insupportable Allez là Tu vas me foutre la paix maintenant ? On a envie de dormir nous maintenant Donc là c'est simple Tu nous fout la paix Allez là Oh j'ai entendu Je vais craquer ça Oh là là Vous voyez tous ces ordres de merde Qui passent autour de moi là Vous savez me jure Oh putain C'est quoi Il boucher à mon la table Là Il s'est arrivé Eh Calme toi là Oh putain Calme toi là Putain J'ai froid Número 1 En este puesto Tenemos un suceso de terror Captado y subido Por un youtuber En su canal Del que pudo grabar Un extraño fenómeno Que ocurría Con la puerta De su habitación Y es que la manilla De la puerta Misteriosamente se mueve Como si desde el otro lado Alguien intentara entrar El hombre Coloca la cámara Se sienta a un lado Y es ahí que ocurre Todo esto Abre la puerta rápidamente Y no hay nadie Pero esto no sería Lo único que logró captar Veamos el video Before I thought of all People were just saying Oh the door's moving Because of the wind And it wasn't anything And over the course It was so long It was just getting worse I'll show you as well There's literally nothing here Got a baby gate there There's literally just shoe racks And that right there Look there's literally nothing And if I look up here Mind the kettle Mind the camera But look There's literally nothing Okay let me set back up my tripod Up there Whoa Whoa That's new What the heck Hello Hello What the hell What the heck Gracias.